Chicas, en este tutorial vamos a estar realizando una trenza con el cabello suelto. Esta trenza se mira muy bonita en niñas, así que espero les guste mucho. Esta trenza la pueden utilizar tanto para una primera comunión, una presentación o hasta una fiesta. Lo primero que vamos a comenzar a hacer es agarrar un mechoncito de cabello de la parte de enfrente, de esta manera. El mechoncito lo pueden agarrar a la medida que ustedes quieran, esto ya es preferencia. Ahora ya que tenemos el mechoncito aquí, lo que vamos a estar haciendo es agarrar un listoncito, ustedes pueden poner el listón que ustedes prefieran o el color que ustedes prefieran y también el anchor que ustedes prefieran. Ahora lo que voy a estar haciendo es ponerlo de esta manera, voy a estar agarrando un pasador. El pasador me va a estar ayudando a sujetar lo que sería el listón para que de esa manera nos permita trabajar con el resto del cabello. Ahora mis chicas, el cabello nos va a estar quedando por la parte de arriba y el listón nos va a estar quedando por la parte de abajo. Ahora nuestro siguiente paso va a ser agarrar un mechoncito de cabello de la parte de arriba. El listón nos tiene que quedar por abajo de esta manera y el mechoncito de arriba lo vamos a aventar por encima de lo que sería el listón. Ahora el mechoncito de cabello que nos quedó arriba lo vamos a pasar por arriba. Aquí viene el truco de esta trenza. Ahora los dos listones como está dividido en dos partes lo vamos a estar pasando, el mechoncito que nos quedó arriba lo vamos a estar pasando por en medio del listón y ya nos habrá quedado nuevamente lo que sería el mechoncito por debajo. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo? lo que vamos a estar haciendo es agregar otro mechoncito de cabello. Ahora mis chicas, si se acuerdan cuando empezamos a hacer lo que sería la trenza, aventamos lo que sería el mechoncito de arriba encima del listón. Ahora, en esta ocasión lo vamos a estar aventando encima de lo que sería el mechoncito de cabello de esta manera y este lo vamos a estar soltando acá abajo. Ahora el listón nos habrá quedado por la parte de arriba de esta manera ya que nos quedó por la parte de arriba lo que vamos a estar pasando a hacer mis chicas es a dividir lo que sería el mechón que nos quedó por debajo en dos. Entonces ya que nos quedó este en dos vamos a estar pasando lo que sería el listón por la parte de en medio de los dos mechones que previamente partimos ahora el mechoncito que lo agarramos previamente de la parte de arriba lo vamos a estar soltando y el mechoncito con el que estamos trabajando siempre lo vamos a tener sujetado en lo que serían nuestros deditos. Ahora como pueden mirar nuevamente el listón nos está quedando por la parte de abajo que sería aquí vamos a seguir agregando lo que sería otro mechoncito de cabello y esta vez lo vamos a aventar por encima de lo que sería el listón. Ahora el mechoncito con el que estamos trabajando que sería el que está acá arriba lo vamos a estar pasando por encima del que sería el mechón que agarramos de arriba. Ahora sí mi chicas lo que vamos a estar haciendo es a dividir el listón que está por debajo en dos lo vamos a abrir y vamos a estar pasando previamente lo que sería el mechón que nos quedó acá arriba por debajo por debajo entonces como pueden mirar estos mechoncitos que estamos agarrando en la parte de arriba siempre los vamos a estar dejando caer hacia abajo ya que los dejamos caer vamos a seguir repitiendo el mismo procedimiento aquí como pueden mirar ya me quedo nuevamente lo que sería el mechoncito ahora voy a seguir agarrando lo que serían los mechoncitos de cabello voy a repetirles una vez más ahora el mechoncito que nos que el mechoncito que agarramos de la parte de arriba lo vamos a estar poniendo encima de lo que sería el mechón que nos quedó por la parte de abajo que sería este de aquí y los dos listones estos dos listones los vamos a estar pasando por arriba el mechón que sacamos previamente de la parte de arriba lo vamos a estar agarrando y este lo vamos a estar soltando previamente no vamos a trabajar con él para nada con lo único que vamos a estar trabajando hace con el mechón que empezamos a agarrar de la parte de enfrente y con los dos listones es con lo que vamos a estar trabajando ahora el mechón que nos quedó en la parte de abajo lo vamos a dividir y vamos a pasar los listones por la parte del medio de esta manera i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que de esa manera no se nos vaya a deshacer la trenza y que nos dure por mucho más tiempo. Al final lo que vamos a estar haciendo es retirar lo que sería el pasador que nos ayudó a sujetar lo que sería el listón. Y para eso simplemente lo vamos a estar jalando y vamos a estar acomodando lo que serán los mechoncitos. Aquí es el resultado final de este peinado. Súper fácil, súper sencillo y rápido de realizar, mis chicas. Espero les guste mucho. Lo único que yo pasé a hacer es a enchinar un poquito el cabello para que de esa manera se pueda mirar un poquito más trabajado. Este peinado yo se lo recomiendo si alguna de sus hijas, sus sobrinitas o hija de alguna amiga va a hacer su primera comunión o su presentación o simplemente lo quieren para un evento o una fiesta. Es un peinado súper fácil y sencillo de realizar. Otro consejito que les doy, mis chicas, es que ustedes pueden poner algún adornito. En esta ocasión yo puse esta florecita, pero ustedes pueden poner un moñito o cualquier otra cosita que ustedes decían. Esto es solamente para tapar lo que sería la liguita que amarramos aquí. Y también le da una vista mucho más bonita y mucho más elegante a este peinado. Así que esto sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, compartir y comentar si este peinado les gustó y si se los expliqué bien, mis chicas. Así que muchas, muchas gracias. Nos estamos mirando en un próximo video. Yo desde aquí les mando un beso y un abrazo donde quiera que ustedes estén. ¡Chao, chao!